Oye, bien, la fiebre es tu cajillo Por causa de tu amor cristiana Yo no puedo bailar, no tengo la pata Quiero parar en enfermería Sin yo tener seguro en cama Mira, por allí empezaron Y me inyectaron suelo de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Uh, al ver mi corazón como la mía Oye, me desgraciaron hasta el alma Con rayos, X, cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo dos besos, vida mía Así me gusta, mira Ay, negra mía, búscate un cartel Y me inyecta tu amor como insulina Y dame el vino a mi la de cariño Que me ha subido a la bilirrubina Ay, el cordón dice Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, no Es un amor que contamina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, no Es un amor que contamina Oye, las palmas, las palmas, las palmas Que se note alegría, que se note Alegría esta noche Que es viernes, señores Que el venezolano entiende si le digo Que es viernes de aroma Y esas palmas, esas palmas A que me entendieron, a que me entendieron Oye, mi viernes de aroma Ya después les diré lo que significan Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, no Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, no Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Y las palmas, y las palmas Venga, que se note alegría Así, así la he visto Y los que están sentados También se van a dar a las palmas, eh Y así me gusta Que no trajo pareja que baile solo Ay, negra, mira, búscate un cateter Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, no Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina